la ley de arraigo que se ha aprobado esta mañana en senadores y pasa a diputados. Adriana, contigo, ¿tú crees que esta ley de arraigo es la única manera de frenar la corrupción en Bolivia? Definitivamente no, Leonardo. Definitivamente, si bien las leyes pueden establecer pautas que nos ayuden a frenar esto, lo que decía Diego hace un momento es muy cierto. En Bolivia tenemos una cultura corporativista, tenemos una cultura en la que vemos al Estado como un espacio de enriquecimiento. Entonces, de pronto una ley puede ser más bien instrumentalizada con otros afanes que no sean necesariamente los de acabar con la corrupción. En este caso, la ley puede ser muy fácilmente instrumentalizada para hacer persecución política, por ejemplo. Entonces, me parece que las formas de acabar la corrupción están en las leyes, pero también están en otros lugares y que tienen que ver con sentidos comunes, con formas de socialización, con la educación misma que tenemos los bolivianos y las bolivianas. Entonces, no, no, definitivamente no es la única manera. Diego, ¿tú crees que es la única manera de frenar la corrupción en Bolivia? Y como lo decía Lucio, no es un tema solamente de Bolivia. Creo que en Latinoamérica es un problema muy fuerte que tienen los gobiernos, Diego. Sí, bueno, de inicio yo estoy convencido de que no es la única forma, ni siquiera es la forma adecuada. Y bueno, la corrupción es un tema con el que vamos lidiando desde hace muchísimos años, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Distintos gobiernos en Latinoamérica, incluso en Europa. Pero bueno, aquí hay algo sintomático y que es igual creo que muy preocupante, este tema de que los electorados no castigan la corrupción. Y eso es un tema para investigar, ¿no? Recordemos que a Evo Morales, el movimiento Pititas, estos grupos digamos movilizados en octubre y noviembre del año pasado, no se movieron tanto por la corrupción o por el caso de fondo indígena o barcazas chinas, etcétera, etcétera. El leitmotiv de esas movilizaciones era el afán prorrogista, ¿no? Y en estos momentos, cuando los movimientos sociales vuelven a las calles, el mal que vuelve a salir a las calles, tampoco es por el caso de respiradores, ni mucho menos. Es también precisamente por este afán prorrogista, el tema de las elecciones, que es, por eso es bastante extraño, ¿no? Yo creo que ahí también hay un problema de los electorados, que no castigan la corrupción. Y eso es bastante interesante. Vamos con las siguientes preguntas y esta es la penúltima y luego nos despedimos, pero antes de todo, un comentario breve, ¿no? O sea, se habla de tres, se habla de seis y hasta de un año de arraigo a los funcionarios públicos altos que concluyan su gestión. Adriana, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasa si un funcionario es honesto, no ha tenido problemas, tendrá que igual estar arraigado esperando que le den el ok para que pueda salir del país? ¿Qué opinas de eso, Adriana? En palabras del legislador Santa María, que él, cuando se le ha entrevistado hoy respecto a este tema, decía, yo no tengo problema porque a título personal no tengo nada que temer. ¿No? Entonces, a mí me parece que no, no, realmente no es algo tan terrible para un legislador o una legisladora que ha cumplido sus funciones correctamente, quedarse tres meses para hacer la rendición de cuentas correspondiente y luego poder moverse, ¿no? Ahora, eso en el hipotético caso de que la institucionalidad en Bolivia funcionara. En el hipotético caso de que esta ley realmente pudiera tomar a las personas, o sea, pudiera ser aplicada a los legisladores y que una vez que hayan rendido sus cuentas ellos puedan retirarse. Pero en el escenario ideal en que esta ley no vaya a ser utilizada para hacer persecución política, ¿no? Ok, claro. Lucio, ¿qué opinas al respecto? Se habla de tres, seis meses y hasta un año. ¿Qué pasa con una persona que es honesta, que no ha tenido actos de corrupción? Seguro tiene que quedarse ese tiempo porque todavía se lo tiene que investigar. O sea, yo creo que es correcto que se tenga que investigar a todos, ¿no? Pero el punto, y vuelvo a la génesis del problema mismo que es la justicia boliviana, ¿no? El problema acá y como hemos visto y tenemos las cárceles llenas de esos casos es que justamente se sanciona a las personas pero no se sigue un proceso jurídico, no se sigue un proceso de investigación para saber si son culpables o inocentes. Entonces, si esta ley va a ser un instrumento más para poder politizar, polarizar y dar la vuelta a la tortilla, como mencionamos hace rato, entonces va a ser un problema más dentro de nuestra sociedad, va a ser un problema más para los políticos, va a ser un problema más también para las personas que traten de ejercer sus cargos de manera correcta porque realmente en esta coyuntura y en las coyunturas que van a venir porque se vienen grandes problemas a nivel social, económico y político, la polarización va a ser más grande, ¿no? Y una ley así va a beneficiar directamente a las personas que quieran ejercer políticamente y buscar al otro como un rival o como un enemigo, como está sucediendo hasta ahora, ¿no? Gracias. Lucio, Diego, ¿qué opinas al respecto de estas posibles sanciones en cuanto a tiempo se refiere con esta ley de arraigo? ¿Qué opinas sobre todo que tal vez meta a la olla también a empleados públicos que sean honestos? Bueno, son adaptaciones que se dan, ¿no?, para entrar al servicio público también. Supongo que si se aprueba de aprobarse esta ley, de sancionarse, de promulgarse, será un requisito más, pues, para aquella persona que quiere entrar al servicio público, así como alguien tiene que saber un idioma nativo, tiene que tener libreta de servicio militar, será un requisito más, ¿no? Entonces, tampoco es que alguien está obligado a entrar al servicio público o que está obligado a ser diputado, concejal, etcétera. O sea, son condiciones que una persona que quiere entrar al servicio público, al Estado, debe conocer de antemano. Entonces, no creo que haya ninguna complicación, porque al final es eso, ¿no? Se vuelve un requisito más. Así es, yo estoy de acuerdo con Diego, porque al final, guerra visada no mata soldados y si hacemos números con los deditos, no son muchos los beneficiados en trabajar en altos rangos del Estado y con buenos sueldos, entonces, formarán tal vez parte de los requisitos. Eso es muy importante, si no alguna. Chicos, sus conclusiones, por favor, al cerrar este programa. Adriana, contigo. Gracias, Leonardo. Bueno, para concluir, agradecerte por habernos convocado. Ha sido realmente un gusto, aunque cortito, charlar un momento con ustedes. Y bueno, como conclusión, creo que estamos en un momento político terriblemente complicado y que en ese sentido nuestros legisladores y legisladoras tienen que pensar un poco más antes de plantear estrategias que puedan polarizar más el país. Ojalá en estos días y en las semanas que vienen podamos optar por el diálogo. Ojalá tanto a partir del gobierno como de los sectores movilizados se dejen de esta guerra de quién puede, quién es más macho, quién convoca más gente, quién se está entrenando mejor militarmente. Y realmente podamos llegar a acuerdos que nos lleven a elecciones, a tener un gobierno legítimo y a dejar de pelearnos y dejar de enfrentarnos y dejar de llamarnos salvajes, hordas, bestias y demás. Porque así no se construye democracia y así no se construye país. Así es, gracias, Adriana. Y lo que decía Adriana, ¿no? Porque yo veo de esta manera esta ley que se está aprobando, ¿no? Es mostrar una frase, ya que está de moda en los políticos, es mostrar la musculatura política que tienen, ¿no? En este momento. Y esta ley parece nomás que fuera parte de esta guerra sin cuartel que los tiene enfrentados a estos bandos políticos. Lucio, tus conclusiones, por favor. Bueno, creo que hay que dejar de hacer gestión pública en torno a la campaña política, porque creo que ese es uno de los puntos primordiales, no solo en torno a esta ley, sino a todo el problema que estamos viviendo ahora, como mencionaban ambos. Se está llevando todo al plano de mostrar quién tiene más envergadura, más fuerza, y tratar de direccionar políticamente toda una coyuntura nacional, que además es mucho más compleja y sui generis por el tema del coronavirus y por las características de nuestro país. Entonces, yo lo que insisto es que este tipo de leyes deberían ser la culminación de procesos, no el inicio de los procesos mismos, ¿no? Porque nos podrían generar problemas mayores si no tenemos una estabilidad, por lo menos de los órganos judiciales, y menos aún si no tenemos una estabilidad estatal o una relativa relación con la sociedad civil, ¿no? Entonces, me parece que va a ser complicado todo esto, pero bueno, simplemente eso y agradecer la oportunidad una vez más, y concuerdo con Adriana, tenemos que salir de este momento dialogando y construyendo lo que es el Estado, lo que significa el Estado plurinacional. Gracias, Lucio. ¿Tus conclusiones, Diego, para cerrar este tema de esta ley de arraigo? Sí, la ley corresponde al espíritu de la época que estamos atravesando y creo que lo importante de este tiempo es aprender de nuevo, revisar aquello que ha pasado en octubre y noviembre, recoger las lecciones y entender que evidentemente, deshaciéndonos del masismo, deshaciéndonos del evismo, del dinerismo, no íbamos a solucionar nuestros más profundos problemas como país, creo que esa es la primera lección que tenemos que recoger y evidentemente hacia adelante será lo mismo, ¿no? Sin años no significa que vayamos a solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad boliviana, entonces implica de nuevo reconocernos a nosotros mismos y entender a Bolivia, ¿no? Hay un dicho súper bueno de Almaraz, de la gente que nació, creció, vivió en Bolivia, pero la detesta. Y creo que hoy en día estamos llenos de la élite política, representa tal cual esa frase, ¿no? Es decir, no entienden a Bolivia porque simplemente no la quieren, entonces creo que tenemos que, aquellas personas jóvenes que estemos intentando política, tenemos que mirar al otro lado. Así es, así seramos el segundo bloque de los hijos del vecino. Quiero agradecer mucho a Adriana, a Diego y a Lucio y espero tenerlos en otra oportunidad. ¡Gracias!